¿Tiene el hipo? 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 ¡Qué grande! ¿Qué más ha dado con la cata? ¡Yo! ¡Joder! ¡Te emocioné un poquito mal! Vale, estoy poniendo la cata ... con el acto ... ... ... ... ... ... ... Pero no va a ser de la media de base, la primera suele de la media de base. ¿Puedo decir a ti? ¿Puedo hacer los anguis? ¿Puedo hacer los anguis? Vaya, no va a venir la ropa. Maldito que nos va a desperdiciar. Oye, pues se me ha cerrado. Es una pena, porque ahora me la doy. Ahora me la doy. Estos tres de aquí. ¿Cómo están mexicanos? Estos mismos. No, que lleven la contraria a costa. No, que lleven la contraria a costa. No, que lleven la contraria a costa. Y resolver algún globo de... Temporalmente. Y el globo de... Y el globo de... Y el globo de 3. ¿Y qué te iba a decir? Gracias. ¿Qué tal? ¿Estás aquí? Muchas gracias. Eh... Se les ha olvidado borrarte el archivo. Borra los dos cinco, nuestro nombre y ya está. Vale. Pues vamos a programar. Hacemos el acanto de 60.000. Lo voy a dar a matar. No, no, no. 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 Sí, yo me estoy aquí. Me voy a dar. Pues vamos a matar el caja número. Ah, ¿no, no? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No tieneAB天ana. Hoy voy a grabar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos saliendo todos de puente a suerte. Ahora mismo se va a conocer una carta. Qué grande. Qué grande. Hay doce. ¿Qué es la cosa? 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 Creo que no tiene ninguno para reparar. Vale. Se rompe. Lacho. ¿Voy? Sí. ¿Qué tal? No la afecta casi casi. Lo he dicho, una curiosidad. Respira. Qué tenso. Qué tenso está esto. Bajo llanura. Y por tres, puente gañoso. Dios.